¡Hola! Y bienvenidos de nuevo a la Hora de Cuentos con Essie. Hoy día vamos a leer el cuento Limpiando mi Cuarto. Limpiando mi Cuarto, un cuento sobre preguntas, predicciones y planificaciones para conducir investigaciones. La misión de la Iniciativa de la Ciencia Temprana es usar el poder de la ciencia en la primera infancia. ¡Oh no! ¡Es hora de limpiar! Mi plastilina va en este envase. Mi plastilina está seca y dura. Normalmente es suave y blanda. Me pregunto por qué cambió mi plastilina. ¡Me encanta colorear! ¡Oh no! ¡Mi marcador rojo ya no funciona! Me pregunto por qué cambió. ¡Uf! Esta manzana estaba debajo de mi cama. Ayer estaba jugosa y brillante cuando la estaba comiendo. Hoy está seca y de color marrón. Me pregunto por qué cambió. ¡Mi habitación está limpia! Pero todavía me pregunto sobre mi plastilina, mi marcador y mi manzana. Todos cambiaron. Quiero saber por qué. Vamos a observar. ¿Qué notas sobre la plastilina, el marcador y la manzana? Mi plastilina no estaba en su envase donde normalmente está. Mi marcador no tenía tapa como los otros marcadores. Y mi manzana fue mordida haciendo agüeros en la cáscara. Yo predigo que el aire secó mi plastilina, mi marcador y mi manzana. ¿Qué predices tú? ¿Cómo puedo probar mi predicción? Necesito un plan. ¿Se te ocurre un plan? ¿Qué debo hacer primero? Lo sé. Comenzaré investigando el marcador. Primero, necesito dos marcadores. Luego, abriré uno de ellos. A continuación, esperaré un día. Finalmente, cuando me levante por la mañana, probaré a ambos marcadores y veré si uno de ellos ha cambiado. Ha sido un día entero. Vamos a ver los marcadores. ¿Qué predices que descubriremos? Comparemos. El marcador que estaba cerrado todavía funciona. Es bonito y brillante. El marcador que se dejó abierto ha cambiado. No es brillante como el otro. Se desvaneció y traza líneas más delgadas. Después de comparar los marcadores, creo que mi predicción fue correcta. El aire seca las cosas. Ahora necesito probar la manzana y la plastilina. ¿El aire también lo seca? Hagamos un plan. ¿Qué plan puedes usar para investigar si el aire seca la plastilina? ¿Y qué plan puedes usar para investigar si el aire afecta la manzana? Gracias por unirte con nosotros. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!